Música Amiga mía cuando estoy a tu lado Todo es perfecto me siento feliz Yo te lo juro no fue mi intención Mi corazón de ti se enamoró Solo te pido una oportunidad Entra en mi vida yo te quiero amar Quiero llenarte de amor y ternura Si me lo pides bajarte la luna Mi forma es entregarte el corazón Hoy tengo reservadas para ti Solo te pido amame, quiéreme Como si quiero a ti Mi forma es entregarte el corazón Hoy tengo reservadas para ti Solo te pido amame, por favor Dime ya que sí Y solo te pido una oportunidad Para demostrarte lo que te quiero Para ti, llamarra Solo te pido amame, quiéreme Como si quiero a ti Mi forma es entregarte el corazón Hoy tengo reservadas para ti Solo te pido amame, por favor Dime ya que sí Esto es Cambio con los magos Revilla Records La marca de los éxitos El Gracias por ver el video.